En nuestra oficina de relaciones, lo que buscamos es dar a conocer la oferta académica que tenemos. Tenemos 32 años de la fundación en el Estado Lara, tenemos un núcleo en el Estado Portuguesa para nuestros estudiantes de modalidad presencial, pero como desde hace 20 años, hace más de 20, hemos contado también con la modalidad de instancia, queríamos transmitir nuestro mensaje de nuestra presencia de todo el territorio nacional, porque ya tenemos muchísimos estudiantes inscritos, pero en parte no se había dado a conocer que existíamos y bueno, aquí llegamos y hemos tenido un recibimiento inimaginable, de verdad. Acabamos de cumplir 32 años el 30 de noviembre, fundada por el doctor Juan Pedro Pereira Meléndez y hoy su hijo, que es el rector Juan Pedro Pereira Meléndez, va a estar con nosotros inaugurando esta oficina. Tenemos nueve carreras de pregrado, tenemos derecho, contaduría pública, comunicación social, psicología, información y documentación, gerencia agroindustrial, ingeniería industrial, ingeniería electrónica y computación y bueno, tenemos nueve, 23 carreras de postgrado también, especializaciones, maestría, tenemos doctorado y postdoctorado. Una cosa que se ha enfocado en la Universidad de Japón es en seguir a la vanguardia con las tecnologías de punta del resto del mundo y una de esas ha sido la constante adaptación de los pensos al momento que estamos viviendo ahorita. Incluso esta modalidad 100% virtual se adecua a lo que estamos viviendo, utilizando herramientas web que son relevantes hoy en día y seguimos innovando todos los días y estamos haciendo algo nuevo. Con la llegada de nuestra oficina de relaciones aquí, hemos estado haciendo contactos con diferentes gentes, gubernamentales, instituciones, haciendo estudios sobre las carreras que está necesitando la isla en este momento porque hemos estado trabajando sobre la marcha, creando programas que tengan pertenencia aquí en la isla de Margarita, en nuestra zona insular y en relación con otras grandes universidades del país. Tenemos unos precios súper accesibles. Aparte de, tenemos financiamiento, otorgamos descuentos al momento de prescripciones, el experimento se paga financiado, si hay becas, pueden acceder a becas dependiendo de los estudios que se les realicen en los medios sociales. Y de verdad que más que una universidad lejana, es como una gran familia que al momento que tú integras con nosotros, tratamos de resolver, tratamos de negociar. No hay becas en el deporte, claro que sí, y de música. La Universidad de Yacambú, de verdad que es un abanico oportuno. Tienen que meterse, chequear y ver todo lo que hacemos con el tema pandemia, todo se ha vuelto un poco más sencillo, ya que antes tenías que enviar los documentos de manera encomienda, ahora los documentos los puedes enviar con PDF. O sea, siempre estamos buscando alternativas que faciliten este proceso. Una de las cosas más importantes de una universidad que tiene la modalidad de distancia es mantenerse siempre presente en las redes y en su página web. Nuestra página web es unipony.edu.be. Ahí vas a encontrar toda la información actualizada de los procesos, también en nuestras páginas de Instagram. Y siempre por ahí está toda la información, estoy yo aquí también. Si quieren, las personas que les gusta más el contacto presencial pueden venir, sentarse aquí, se toman un café y hablamos y le damos toda esa información que recién.